Con la llegada de Donald Trump hablamos mucho de nuestros connacionales, aquellos que viven en Estados Unidos o viven en extranjero y que están regresando a nuestro país. Hay una propuesta, hay una propuesta de la diputada Rocío Corona Nakamura, diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, con el placer de saludarte, Trina. Muchísimas gracias. Pues es la llegada de Trump y con esto la llegada quizás de muchos de nuestros connacionales, ¿no? Efectivamente, es un día muy importante para los mexicanos. Tendremos que estar muy al pendiente de todo lo que está sucediendo y nosotros como Poder Legislativo pues ya hicimos lo propio, ¿no? Estamos, ya nos adelantamos a todos estos acontecimientos. ¿Qué es la carta de origen, diputada? Bueno, yo les quiero compartir que la carta de origen ya fue aprobada, una iniciativa de reforma de ley a la Ley de Administración Pública de Gobierno Municipal que fue presentada por las diputadas Juanita Ceballos del PRI y la diputada Keila Kuh del Movimiento Ciudadano en donde la carta de origen les va a permitir que aquellas personas que se encuentran en otro país que por alguna razón hayan extraviado o les hayan robado los documentos donde los acrediten como jaliscienses pues puedan acudir a través de terceras personas hacer un trámite ante el ayuntamiento respectivo donde fueron registrados su nacimiento y puedan otorgarse esta carta de origen como identificación que carecen en ese momento con fotografía. ¿Cada uno de los municipios donde se tiene el registro de nacimiento? Sí. ¿Se tendría que hacer ese trámite? Es decir, donde nacieron. Más bien, más bien donde fueron registrados por sus padres porque a veces resulta que nacen en un lugar pero finalmente acuden a un registro civil distinto al lugar donde nacieron. Donde fueron registrados ante el ayuntamiento correspondiente para hacer el trámite de esta carta de origen que les va a permitir tener una identificación con fotografía, una constancia que los acredite que son mexicanos y que son jaliscienses. ¿Por qué? ¿Con la carencia de ese documento? ¿Qué se presenta? ¿Qué problemas tienen? Bueno, lo importante de esta carta de origen que únicamente va a ser para trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, ellos podrán acudir a la embajada o a los consulados para que los representen legalmente si se presentara alguna situación o algún asunto de problemas migratorios, vejaciones laborales, discriminatorias y los puedan defender. Obviamente ya hubo una plática para poder identificar la formalidad de este documento, que en realidad llegue uno con la carta y se la reciban o no nos hagan volver o les hagan volver porque requieren en realidad de otra identificación que no tienen. Bueno, el documento este lo fue revisado puntualmente. Quiero decirles que lo puede solicitar el interesado, pero dado que se encuentra en un lugar distinto, retirado a donde fue registrado, puede acudir cualquier familiar con sanguíneo hasta cuarto grado. Deberá de presentar una carta a poder simple y tendrá que acudir acompañado de dos testigos que den fe de que conocen la persona que se le va a expedir el documento al interesado. ¿Y qué características tiene este documento que lo hace válido? Que vuelvo a repetir, es un trámite únicamente para que puedan acudir en apoyo a las embajadas o al consulado cuando lo requieran. Lo que pasa es que cuando veo que un documento me identifica, pues tiene fotografía o tiene ciertos códigos o huellas de agua o marcas de agua que le llaman. ¿Qué contiene la carta del documento? Es importante que en esta certificación, la fecha de su registro de nacimiento, sus padres y los datos registrales del acta de nacimiento, el trámite se realizará en el municipio en que se registró el nacimiento del peticionario. Se señala puntualmente una serie de requisitos que deberán de contener, que deberán de hacer llegar ante el secretario del ayuntamiento o el síndico del ayuntamiento, según lo determine el propio presidente municipal, en donde tendrán que llevar copia certificada del acta de nacimiento del que lo está solicitando. Además, dos fotografías, tamaño pasaporte con fondo blanco, deberán de hacer un llenado de una solicitud en donde expresen los motivos o las razones por lo que ocupan la carta de origen. Un cuarto requisito es que las personas que acudan a hacer este trámite, que son sus parientes, también tengan que llevar un acta de nacimiento certificada para comprobar su parentesco. Y por último, hacer el pago de los derechos correspondientes. Quiero compartir con el auditorio quiénes son los familiares con sanguíneos hasta cuarto grado. Es decir, la esposa, el papá, los hijos, que ese es el primer grado. En segundo grado, los abuelos, los hermanos, los nietos. En tercer grado, el bisabuelo, tíos, sobrinos, bisnietos. Y en cuarto grado, el primo hermano. ¿Esposa no? ¿Más bien mamá, papá, etcétera? Sí. Son familiares con sanguíneos hasta cuarto grado, son los que únicamente podrían hacer... Que nacimos en la misma rama, que estamos en la misma rama familia. Sí, el árbol genealógico es importante y además es necesario que acudan dos testigos para acreditar que efectivamente se trata de esa persona. ¿Los testigos tienen que ser de la familia? No se señala en la ley, únicamente tienen que ser dos testigos. Quiero señalar también que en el caso de que se falsea la información, recordemos que en el propio código penal ya establecen las sanciones correspondientes. En el capítulo quinto, falsedad en declaraciones y en informes de datos a una autoridad, el código penal en su artículo 168, a quien declare con falsedad, tiene una sanción ya establecida, que viene cárcel de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Así no vaya a ser Duarte que ande buscando, ¿verdad? Una carta de identidad de origen. Pero si es un proceso con candados, vaya, que le permite a la autoridad tener la certeza de que ese documento va a expedir a qué persona. Porque es un proceso, por lo que nos mencionan, no tan rápido de que llegues con documentos y te lo dan, sino una revisión previa. Efectivamente, tiene que la propia autoridad municipal constatar, checar, revisar, por la trascendencia de lo que ello significa. No es un trámite tan fácil, pero sí es muy necesario que nosotros como Congreso nos preocupemos por aquellas personas que nos encuentren en una situación en donde lamentablemente durante el trayecto o su estancia en otro país, pues extraveron los documentos, los robaron, no saben qué hacer, a quién acudir, quedan en la orfandad. Y esto les va a permitir acreditar que son mexicanos y que puedan, por lo tanto, relaciones exteriores, atenderlos, defenderlos, apoyarlos y orientarlos y no estén solos en aquel país. ¿El costo será un costo estándar para todos los municipios o ya dependerá de lo que marque cada ayuntamiento? No, este tendrá que establecerse un precio justo. Los formatos los definirá la Secretaría General de Gobierno. Tendrá que buscarse que no sea un costo muy elevado para que sea accesible y, pues, más que nada, que sea un instrumento, un mecanismo para agilizar y dar auxilio y apoyo a aquellos que no tienen una identificación con fotografía que les dé un testimonio real de que se tratan de esas personas. ¿Cuánto tiempo les llevará para que ya se estén otorgando estas cartas? Yo les quiero compartir que nosotros lo aprobamos en las últimas sesiones del mes de diciembre, para ser exacto, el 13 de diciembre, y lo hemos remitido al gobernador para su promulgación y publicación en el periódico oficial para que pueda entrar en vigor. Hasta este momento no ha concluido el trámite legislativo. Esperamos que en este mes se pueda ya llevar a cabo para que los jaliscienses que se encuentran en otro país lo puedan aprovechar. ¿Dentro del legislativo están o en qué proceso está la Ley de Obra Pública? La Ley de Obra Pública, quiero compartirles que hay una iniciativa del Movimiento Ciudadano y otra iniciativa que nosotros presentaremos en la próxima sesión ordinaria, en donde hay coincidencias y diferencias que estriban fundamentalmente en que el ciudadano tenga un papel fundamental. Es decir, lo que queremos que la ley fuera a manos, un comité de asignación de obra pública, la propuesta de nosotros es clara, que está integrado por cinco personas, tres de ellas ciudadanos independientes, que los nombra el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, no los nombra el Congreso, no los nombra el Gobernador, no los nombra la CIOP, es ciudadanía que tenga conocimientos en la materia. Estamos hablando de un expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción que será nombrado por ellos mismos y el único representante que de la ley fuera a manos del gobierno sería el propio secretario de la CIOP. Se establece en esta ley, Trini, algo muy importante, los moches y los cochupos, que es un secreto a voces. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie lo ha visto, no ha habido una denuncia. Es un tabú, pero finalmente son acciones que para burlar la ley, para alterarla, para modificarla, que no deben de existir. O sea, me das un permiso, yo a cambio te doy algo. Sí, tú me das la lana y yo te doy el contrato. Entonces nosotros ya estamos estableciendo sanciones que aquel servidor que participe en ellos tendrá muerte civil, es decir, será destituido inmediatamente de su cargo y además no podrá regresar a trabajar en el servicio público, en el gobierno. Adicionalmente el delito de cohecho, que es un castigo en prisión de 1 a 12 años, para evitar este tipo de prácticas de corrupción, intercambio de favores y que además estamos solicitando que sea piso parejo para todas las constructoras. ¿Esto es, me queda claro, la penalidad para el servidor público y para el particular? Para las constructoras en ese caso, colusión de proveedores, cohecho, mala calidad de la obra, a destiempo entregarla, no cumplimiento de las cláusulas ya establecidas en el contrato respectivo, ya no podrá participar en ningún otro concurso de obra y además estamos proponiendo una lista negra que deberá ser publicada en internet por constructoras mal hechas, deficientes, mañosas, corruptas, que participan en estas prácticas indebidas para que los gobiernos municipales y estatales sepan y de quién cuidarse. Interesante, sin duda, y la invitamos próximamente para que nos vaya platicando el avance de estos temas, de la carta y de la obra pública que sin duda interesa bastante a los ciudadanos. Con mucho gusto, Mayra. En cuanto entre en vigor esta reforma, que vuelvo a repetir, es en su proceso legislativo, les informaremos inmediatamente para que lo puedan compartir con todo el auditorio. Considero que es un gran avance. Bien, gracias. Buen fin de semana, diputada. Al contrario, a sus órdenes. Vamos a la pausa, regresamos con más comuníquese, 3030-5307. Gracias. 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 Gracias.